Este jueves, 13 de septiembre, los mexicanos estamos conmemorando un año más de aquella batalla en la que perdieron la vida los niños héroes. Durante seis años en la primaria, hemos estado escuchando la historia lo que pasó aquel día y el por qué terminaron siendo héroes aquellos jóvenes cadetes, después de tanto repetirlo en las efemérides de la escuela, para algunos esa información quedó tatuada en el cerebro, otros tal vez lo aprendieron un poco distorsionado viva Vicente Fernández. La cosa es que, con el pasar de los años, la historia que todos aprendimos gracias a transcribir las monografías a mano y a los pesadísimos libros de historia, podría no ser lo que en realidad pasó. Que si la imagen de los jóvenes nació para incentivar el nacionalismo mexicano, que si fueron un proyecto nacionalista, que si nunca existieron, que si realmente estaban intentando huir, etc. Sin embargo, hay ciertas cosas que todos deberíamos saber sobre la historia oficial por lo menos para hacer la plática. Pero no se preocupen, acá les dejamos un bello quiz para que pongan a prueba sus conocimientos sobre la historia de los famosos niños héroes. ¡Gracias!